Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al primer Encuentro en Beus de Vociferio, el Festival de Poesía de Valencia que en esta treceava edición ha querido generar un espacio para el encuentro y agradeceros a todas la energía, el esfuerzo, la presencia, de verdad, que creemos que es lo más valioso ahora mismo que tenemos. Bueno, me he modo de vista sumante, soy codirector junto a Raúl Lago y Víctor Benavides de este festival y me toca un poco explicar un poco cuál es el objetivo que queremos consumar con este encuentro. Bueno, básicamente queremos precisamente que nos encontremos. Creemos que la virtualización de la vida y las redes sociales lo único que han ido es desarticulando en la última década un capital social muy fuerte. Eso más la amortización de algunas fuerzas políticas que han canalizado la rabia hacia sus intereses partidistas y también la pandemia. Todo eso creemos que ha dejado un panorama en el que todos aquellos espacios y aquellas causas que dependen de la energía, voluntariedad, idealismo y del cuerpo y de las manos están entrando en un espacio en un espacio en crisis. Y solo así explicamos la ascensión del fascismo que estamos viviendo en toda Europa y, en concreto, aquí en Valencia, en la figura del vicepresidente de Vox, el innombrable, que es conseller de Cultura y que ha conseguido, tras la dimisión ayer de Nuria Enguita, directora del IBAM, ha conseguido consumar la desarticulación de toda una serie de instituciones que venían desarrollando, creemos, una cultura diversa, abierta y positiva para la ciudad de Valencia, para la Comunidad Valenciana, para el país Valencia. Nosotras somos un festival que se subvenciona con dinero público a través de ayudas, ayudas de concurso en concurrencia competitiva que hemos ido solicitando a lo largo de estos años. Habéis visto esos logos. Bueno, pues tenemos diversas ayudas que se nos fueron concedidas en 2023 por la edición del Bociferio 2023. Es un dinero público que hemos decidido invertir en generar este dispositivo de hoy para que podamos estar juntas y que podamos reflexionar. Uno de los principales objetivos, aparte de estar juntas, desde un espacio analógico, por lo cual os invito a todas y a todos a apagar los móviles, a dejarlos en silencio, a, por ejemplo, a no grabar nada, no grabar absolutamente nada, porque ya tenemos gente que está trabajando para eso. Todas las sesiones se van a grabar íntegramente y se colgarán en YouTube, con lo cual podrán ser participadas por todas vosotras, para el resto de las personas interesadas, que son muchas y que, por desgracia, dado el aforo del teatro, pues no han podido entrar. En ese sentido, también deciros, rogaros, por favor, que si cualquiera de las sesiones, tanto de mañana, como del sábado, como del domingo, no vais a acudir y sois conscientes de que tenéis plaza reservada, o porque rellenasteis en el formulario que efectivamente ibais a venir, o porque a través de la web reservasteis para terceros, lo que sea, si de alguna manera no vais a acudir, que no lo hagáis saber, para poder ir adjudicando a la lista de espera que hay en esos asientos y que pueda estar el teatro siempre lleno. Entonces, esas dos invitaciones. Una, olvidémonos de los teléfonos móviles, por favor, no nos hacen falta, porque lo urgente, lo verdaderamente urgente, creemos que es estar presente, aquí y ahora, y esa es la invitación. Y la otra, por supuesto, como os digo, el que nos informéis de este tipo de cosas. Vamos a empezar con la presentación de uno de los libros que ahora mi compañero Víctor Benavides pasará a explicar y luego haremos un recito a la asamblea que también os explicaremos la dinámica del mismo. Es muy sencilla, no tiene ningún misterio, porque el principal objetivo es testear la capacidad que tengamos en este encuentro, todas y todos, de dilapidar o echar a arder lo verdaderamente tóxico que está habiendo en estos tiempos, que es la individualización, el individualismo exacerbado, el narcisismo, la egolatría y esas dinámicas de producción fordista, en las cuales lo único que hacemos es emitir, emitir y emitir mensajes, poemas, textos, obra, idiosincrasia, estamos constantemente emitiendo y en grave deterioro de actos como puede ser la lectura, la escucha. Bueno, lo que nos gustaría mucho es que nos quedemos con que, ante todo, venís a un espacio de escucha y que podamos diluirnos en esa cosa olvidada y maravillosa que es el colectivo. Nada más. Daros de verdad las gracias. Gracias, Ángel. Y doy paso a Víctor Benavides, que va a conducir el acto que viene a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Es un placer estar así con vosotros. Bé, pues, para estructurar los esdevenimientos, este encuentro en veos, nos plantejaremos convidar com a participants a les veus de diferents antologies. Algunes d'elles son aquestes que tinc a la mà i que estic tractant que no es caiguen i que estan a la venda ahí fora. Per exemple, Naturaleza Poética, Màtria Poética, El que ens ve damunt o Última Poesia Crítica. Totes aquestes antologies tindran el seu protagonisme al llarg dels dies que ens esperen i avui l'atenció recau sobre aquesta en concret, Poetes a la València llibre. Us fico en context de per què va aparèixer aquest llibre. En primer lloc, en guany, bueno, 2023, celebrarem el 90 aniversari de la creació de la Unió d'Escriptors i Artistes Proletaris, una de les institucions que, en 1937, va promoure que celebrarà a València el segon congrés d'escriptors per la defensa de la cultura. Què és això de l'encontre d'escriptors per la defensa de la cultura? Resulta que uns anys abans, en 1935, s'havia celebrat un encontre a París precisament per posar l'atenció, per posar el focus, sobre la persecució que estaven sofrint escriptors i escriptores per part del nazisme. Decidiren que, una vegada esclatada la Guerra Civil, que el següent encontre s'havia de celebrar a Espanya per a denunciar també l'atac que ja estaven vivint en el bàndol sublevat, en el bàndol franquista, escriptors i escriptores. Com Madrid estava sota els bombardejos, es va decidir que aquest congrés es celebrarà a València. Així que, al mes de juliol de 1937, la nostra ciutat es va plenar d'alguns escriptors i escriptores, artistes en general, intel·lectuals, més importants de la dècada dels anys 30 de tot el món, perquè vingueren delegacions de tots els continents a la nostra ciutat. L'objectiu era visibilitzar l'atac que estava sofrint la cultura per part del franquisme i denunciar la situació dels escriptors i escriptores. En aquest context, clar, digueren, anem a fer un obsequi a aquests assistents al Congrés i editaren aquest llibre que tinc a la mà, aquest xicotet, que es diu Poetes a l'Espanya Leal. En aquest llibre, Poetes a l'Espanya Leal, participaren veus que tothom coneix, com Antonio Machado, Rafael Alberti, Manor Alto Aguirre, Luis Cernuda, Juan Gil Albert, Miguel Hernández, León Felipe, José Moreno Villa, Emilio Prados, Arturo Serrano Plaja i Lorenzo Varela. I està molt bé, perquè són poetes dels quals estem orgullosos i llegim i meravellós, però tenen una cosa en comú. Tots aquests autors, en primer lloc, que són autors tots que no inclogueren a cap dona i, en segon lloc, que no inclogueren a cap escriptor o escriptora, que desenvolupara la seva feina en altres llengües. Llavors, aquest és el primer lloc que ens plantejarem. Si en 1937 hagueren tingut en compte també a dones que escrivien poesia social en els anys 30, a quines dones podrien haver inclòs? I si hagueren tingut en compte a persones que escrivien en altres llengües, a quines veus podrien haver inclòs, si hagueren volgut, en aquesta edició. I d'això tracta la primera part d'aquesta obra. Hem buscat aixes veus que en els anys 30 escrivien una poesia compromesa amb la seua societat i hem fet una selecció dels seus textos. En concret, vaig a buscar-ho per no deixar-me cap, dos autors naturals de la ciutat de València, Miquel Durant i Tortajada i Carles Salvador, un divi, Pasqual Pla i Beltran, un adoptat pel País Valencià i vinculat a l'Alt Palància, com Max Aup, i quatre dones, Carmen Conde, Clementina Arderiu, Anna Maria Martínez Zaghi i Rosa Loberoni. Després, en un segon joc, diguem, bé, això ja ho tenim, ja hem trobat les veus, ens va costar prou, però vam trobar les veus que, si les volíem seleccionar als anys 30, deixarem moltíssimes fora noms molt grans que tampoc inclouen i que els nomenem, però per una qüestió de paginació no podíem no podíem ficar-los tots. I ja, en un segon joc, vam pensar, d'acord, i si celebrarem aquest encontre l'any 2024, a quins poetes, a quines poetes ho podríem incloure? I per això vam pensar en aquest llistat, però també deixem molts noms fora. Ara, triarem a Mario Josep Escrivá, a Enrique Falcón, a Marc Granei, a Àngels Gregori, a Josep Piera, a Jaume Pérez Montaner, a Teresa Pasqual, a Begoña Pozo, a Isabel Robles, a Jaime Siles, a David Trasumante, a Nora Albert i a Enric Casases. Eixafou la nostra selecció. Algunes d'eixes veus ens acompanyen a siguir, algunes, de fet, estan assegudes, altres, les he vist, que estan entre el públic, i ara després les escoltareu. Però abans, un parell de coses, agrair, no està present, però agrair a Encarna Sanceloni, que ha traduït, a més d'ajudar amb la selecció d'alguns dels textos, ha traduït tots els poemes dels que estaven escrits en castellà, els ha traduït. I, a més d'això, m'agradaria començar l'acte amb un poema en concret. És un poema que és adient, perquè el nostre, encara que no dintre del mateix, no compartís referència, però no compartís esperit, perquè també parla de foguera, i, a més, ell va escriure Nora Albert. Per qui no ho sàpiga, Nora Albert va participar en la nostra antologia, tinguerem el plaer que veigera l'obra, encara que fora digital, però ens va deixar recentment, i així que no ens pot acompanyar avui, però en seu honor, li volem llegir aquest text. Una espurna col·lapsa el cel. Si encara la terra es devé més inòspita, si s'esberlen les dreseres d'antany que ens duien als cels ardents de nacre, si escremen les acícules dels pins que encatifen els silencis del bosc, si les botges, el bolit i el llevamà no troben més treva que l'ovagor, si les vibrants plomes falagueres travessen espuris i espais de cendra, si Geneta i Ginesta no respiren, com salvar-li en part que insinua l'alba, les senderes d'ardants sota la pluja, la falera de la cresta de l'ona, l'aigua vés que precipita l'amor. Plora morna, calcinada a la terra, trista avall, trista fèrida de foc, una espurna, col·lapsa el cel. Incendi de morna, 25 de maig de 2011. Així que, per Nora Albert. Doncs, no teníem cap ordre en concret pensat, però, com dels poetes de l'antologia, Teresa s'ha sentat més al cantó, doncs començarà ella. Ella és poeta i traductora, premi Senyoriu Auxiàs Marc, premi Vicent Andrés Estellers i de la crítica catalana. Recentment, de fet, suposa que la podreu trobar allà fora també, ha tret una antologia de la seva obra, El temps en ordre, però aquesta antologia ja està incompleta i ens alegrem que estigui incompleta perquè encara continua escrivint i encara publica llibres i més que vindran. Així que, res, Teresa. Tens la paraula. Bé, primer que res, moltes gràcies, Víctor, moltes gràcies a l'organització per haver-me convidat. Estic contenta d'estar així i estic contenta del motiu d'edició d'este llibre, que em sembla un fer-se càrrec de la història, un fer-se càrrec del passat i un estirar el fil des d'uns poetes, uns escriptors, un congrés de cultura en l'any 37 en plena guerra que es celebra a València i que estirem el fil fins a arribar així al 2024 i ens reunim com si fóra un congrés però sense zero, però realment és un congrés perquè estem junts i perquè tenim objectius. Aleshores, aquesta història que continua ens sembla una idea preciosa i una idea responsable. Com és responsable Víctor i tota la gent que com ell i tota la gent que està així, que tenen iniciatives, que tenim projectes de seguir endavant, de treballar per la llengua, per la cultura, per la literatura, independentment dels temps que tinguem, dels temps que vinguem i dels temps que hem passat. De fet, jo no conec mai una època en què diguèrem no estem en crisi. Des de no som buenos tiempos para la lírica, de fa tant de temps, en la meva vida no he conegut un temps que diguera que bé estem, que bé estem. No. Però si sorgim, si eixim o si partim de la necessitat, tenim un avantatge i és que tenim la força de treballar i la força de crear. Jo comentava l'altre dia amb un company, amb un amic que té la meva edat i ja en tenim uns quants, que comparàvem, estem d'abans i d'ara i nosaltres tenim... Jo li vaig dir, mira, nosaltres tenim un avantatge molt gran. Saps quina? Diu, quina? Dic, doncs que nosaltres naixem de la necessitat. I com teníem necessitat? Necessitat és saber la llengua. Necessitats físiques, materials, econòmiques, socials, de llibertat. Teníem necessitat, doncs havíem de lluitar i per tant havíem de fer coses. Avui tota la gent que estem així no partim de la mateixa necessitat, però potser partim d'unes altres. I bé, celebrem haver estirat el fil, celebrem estar així, no m'enrotlle més, dona la benvinguda ja que soc la primera i dona les gràcies ja que soc la primera perquè m'he sentat ahí, mira per on. Bé, doncs passem a la lectura dels poemes que Víctor ha triat perquè ell em va dir vols enviar-me poemes o els tria jo? Dic, mira, tria'ls tu. M'agrada que els trien els de més perquè aixina ve amb una altra mirada. Dic, a veure, quin saber ha triat jo? I dic, bueno, doncs mira, tria'ls tu. I aixina aprenc, aprenc de la lectura dels altres. Després d'haver fet propis els propis pensaments, ell diuen que ets dona i tímida renegues de les portes segures amb el teu nom escrit. L'oblit arriba a totes les estances i en elles mare vaig guardar-la a port creient que els teus fills mai la trobaríem i hui que em veig servint-me dels teus xestos que el meu horror s'assembla tant al teu que puc com tu sofrir que els ulls es perden oberts, cansats i vells de repetir-se sé que en secret i quan ningú mirava ens deixares les claus al replanell. Pregunta'm el per què d'aquell acord que es va tancar a tu dins a mi dins de les parets d'aquesta casa nostra. Pregunta'm-ho ara que retroben, mare, les claus de tantes inquietuds. Res no han resolt els anys que ens han portat a tu a esperar darrere la persiana. A mi a arribar sempre tard a les coses i aquella fam que a ser etat d'un temps de por de guerra i cues impossibles se t'ha instal·lat als ulls i ja no és fam i ni tan sols és por, mare. Què és? Com veieu, la tria de Víctor és la tria de la memòria, la tria dels que ens han precedit. Art de la llum. Ignora si guardaves les agulles i el fil que ta mare el guardava. Però sé que al final jo seguiré solsint els rompes de la malla de les barques de llum. Art antic de la mar que els principis s'iguala, que els destins unifica. Tisora i pont el teu record m'arrela els principis del món que encara es construeix de paraules que has dit, dels panys que m'has obert, dels limis que m'aturen i dels sentits que encara em tornen a sorprendre. Tisora i memòria de tu que talla flors i canvia la terra de les plantes del pati. Tisora la memòria que amb tu tria retalls avui d'un temps que ve a trossos, desordenat, defensat de la culpa, perdonat de l'oblit. Pont el record de tu que em conten els meus fills i em fan fixar de sobte en altres dels moments que ara són del seu món, de les seues defenses, desperdons seus, records viscuts, desordenats, arrelats al seu temps, tisora i pont. Escriure la voluntat de ser el clam, determinar les braces del perill, l'embrancida dels vents, els temps de resistència i el cost. Sobretot, aquest cost que s'insinua ja als primers fils arrencats del tresmall i escala amb el teixir de la fondària. En cada camp pel fons sempre una casa, en cada casa un arbre de morera, en la morera un plec en la memòria, al mig de la memòria un cuc de seda. Cada seda una caixa de sabates, les sabates rectangles i una tella, la tella un tros de cel al barandat, en cada barandat sempre una escletxa, en cada escletxa un riu i una cançó, la cançó la mesura i una lletra, la lletra veritat i cada lloc, cada lloc els espais i una llibreta, la llibreta l'escala i un retorn, cada retorn la casa i la morera. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies Teresa i ara seguim l'ordre i està molt bé perquè el llibre està il·lustrat, llavors, si no us quedeu amb els noms, podeu mirar les cares i trobar quines són els poetes que heu escoltat avui, unes il·lustracions de Roman Sánchez, que també és de mencionar. Doncs, ara és el torn d'Isabel Robles, poeta, assetjista, professora i traductora, nascuda en Alhambra però ja tota la vida a València, o no tota la vida perquè també ha viscut molts anys als Estats Units. Ella va guanyar el premi Lletra Lila i, a més, ha guanyat el Miquelé d'Honor l'any passat, així que, bé, me calla i deixem per ella. Isabel Robles. Hola, bona vesperada. Jo suscric pràcticament tot el que ha dit Teresa Pasqual per no repetir-nos. Afegiria alguna cosa més. A banda, la felicitació als organitzadors i l'agraïment per qui siga el responsable haver-me convidat a estar així directament com a participant d'aquesta antologia de poetes a la València Lliure. Vull felicitar els artífics i, sobretot, ho he de dir, al compilador per tot el treball a tots els que han participat en l'edició, però al compilador que fa goig, Teresa ha parlat d'història, de memòria, caram, i quin compilador i molts altres, quina joventut, que és una cosa meravellosa. Jo, en entrar, m'he llegit prou la introducció seva i li he preguntat si ja era doctor en història. M'ha dit que quasi, perquè he dit que se notava que ja era un doctor en història per tot el detall i tot el treball. Els poemes, els vaig llegir jo, són de l'últim llibre que es diu Han tornat les roselles. La veritat és que estic molt contenta perquè jo escric espai, sense presses, puc estar anys, i aquest llibre que vas rebre el premi Benvingut Oliver de 2023. He tardat molts anys en acabar-lo i això. Diu Víctor Benavides al Pròleg que nosaltres, els seleccionats aquí en l'antologia, la veritat és que és un honor formar part de tota aquesta selecció de poetes. Sé que haguerem pogut ser molts altres, com ell ha dit, però em sent honorada. Diu que nosaltres pluralment però parlem, escrivim sobre sobretot la llibertat, però també la pau, la memòria, jo afegiria el desig, el desig que ha quedat en la memòria i tots els valors de la gent de bé. Diu així, el primer poema. Es titula La llum de la primavera i està dedicada, està dedicat, a Carmen in memoriam i a Agual i Maria Robles que van ser part unica. como del Norres, con el vaivé de las onas. La mar ofería color y calma para adivinarse. Su onaje, los días de tempesta, resistencia para aprender a batallar con él y los entrebanks futuros. Las dunas brindaban un cobrellet de campanetas y lliris de mar, de exóticas ungles de gato ya de casa. Tan invasores como espléndides, encobar fantasías y engalzar imatges. Record, memoria, de una nena que volia arribar a la mar, a la costa, desde el Seca. La libertad esperaba, pero en relación a esa libertad también se encontraba el següent. Una ciutat gris en temps de la postguerra. Ciutat gris és el títol del següent poema, que porta una cita de Charles Civic, en versió de Marta Pere Cucuril. La cita diu així. Sals i xaires de la història, sanguinaris, tot sou d'un poble on el gos que borda la lluna és l'únic poeta. Tot i amb això, la ciutat era gris, bruta i franquista, com la resta. Era encara el temps de les presons, de certes execucions, de la repressió, de les processons i les ofrenes. El temps d'acció catòlica, desfilades militars i benediccions, dels rectors i frars pederastes, del culte a la personalitat del dictador cruel i sanguinari, amb imatges de sant i salvador. El temps de cantar a escola, el cara al sol, de l'auxílio social i l'ajuda americana. La llet en pols i el formatge groc. Dels dispensaris antituberculosos. Les cases bressol per a joves esgarriades, negoci hipòcrita d'infants, regit per mongetes i sanitaris corruptes. El robatori de fills a les represaliades. El temps de la doble moral sexual. La dominació de les dones. La llei de peligrositat social. Dels suposats camps de treball de l'exili i un llarg, etc. Hi havia una lluita clandestina perillosament compromesa que romania llum del triomf. Forçosament imperava el silenci. La por havia estat instal·lada en el cervell, en les entranyes i en la supervivència. Si els somnis són cosa de cadascú, no ho són menys del lloc i el temps. I eren temps de llibertats i drets segrestats en una geografia envaïda i sotmesa per les armes, la misèria i el garrot vil. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Isabel. Bé, doncs el llibre, jo vaig aprofitant per fer comentaris. El llibre està editat per Versaletes, que és el nom de la col·lecció de poesia i teatre de l'editorial de l'Associació Cultural Institut Obrer, que tenim també així a la presidenta Cristina Escrivà i a Rafael Maestre, que a més de membre ha donat suport moral al llibre de Poetes a la València Llibre. Tenim també Enrique Falcón, que per ahir entra al públic, no sé on, perquè no et veig amb el focus, però sé que estàs aquí present. Tenim també David Trasumante, que també està present. I la veu que escoltarem ara, la que tancarà aquest acte de presentació, els dos últims textos d'aquesta presentació, vindran del Catedràtic de Firologia Iatina de la Universitat de València, Premi LUEVE, Premi Nacional de la Crítica, Premi José Hierro, Jaime Siles. Bueno, crec que mi únic mèrit per estar aquí aquesta tarda és que debo ser uno de los pocos, o el únic tal vez, de quines en el año 87 intervinimos como invitados en los 50 años, en homenaje al Congreso del año 37, de los intelectuales antifascistas, y en el que conocí, porque todavía vivía, a Stephen Spender, el poeta inglés que había sido testigo de todo aquello y que vino. Y también me emociona porque fui un amigo de Juan Gil Albert, que Juan Gil Albert fue secretario de ese Congreso, y también estuvo Carles Salvador. Son las dos figuras valencianas que toman parte en el Congreso del 37, en una València en que se editaba, además, la mejor revista de literatura y poesía de toda la Guerra Civil, que es Hora de España. Creo que es un homenaje para todos ellos. Y tengo razones para ello, porque, aunque vivo en Valencia, y se supone que en este año de 2024, realmente, mentalmente, yo vivo, como todos sabéis, en el siglo VIII a.C. Y en el siglo VIII a.C., de ese siglo, cuenta Aristóteles una anécdota, que hubo una revolución en la isla de Nasos, precisamente por unos versos de un poeta, que fueron entonados por un grupo y trajeron consigo la caída de un tirano. Así que esperemos que eso también sirva para algo. Voy a leer dos poemas, nada más, que son los que vienen en la antología. Asrat Fayad escribe desde la cárcel. El paisaje que desde mi celda se divisa no es muy amplio, pero por él mi imaginación nunca deja de discurrir. Veo ríos, oasis, montañas, ciudades, estuarios... Adivino lo que en otros lugares se llama libertad. Por ella vivo, y no me importan los 800 latigazos en 16 entregas escritos sobre la superficie de mi piel. No, no me importan, como tampoco me importa estar aquí, pues incluso en esta prisión me siento libre. Porque eso es lo único que soy, un ser humano libre, condenado por ejercer mi propia libertad. Los que no lo comprenden, ignoran que los esclavos de la libertad somos, son los únicos seres libres. Sí, desde mi celda veo todo cuanto imagino. Desde mi celda afirmo mi propia libertad. Y el siguiente poema que voy a leer, es un poema que tiene fondo griego y que se llama de un innominado paflagonio. Hablábamos, Calístenes y yo, de un paflagonio cuyo nombre ahora no recuerdo bien que, hecho prisionero, durante muchos años sufrió la esclavitud. Desecha su ciudad, arrasada su casa, confiscado sus bienes y perdida su lengua, que era, nos dijo, su única familia, tuvo que inventarse a sí mismo para poder sobrevivir. Y obligado por tan adversas circunstancias, no halló para su mal otro remedio que engendrar en su mente un nuevo yo. Debí era un esclavo obediente al látigo y la voz de sus crueles amos, no tan fuertes y astutos como él. De noche, en cambio, se hizo la ficción de que era libre y transitaba por todos los lugares de su agrado, visitaba los templos, ofrendaba a los dioses, mantenía conversaciones con filósofos, discutía con poetas y rétores y volvía a todo cuanto cuando era libre formaba parte de su mundo y era sinónimo de su condición. A menudo he pensado en este Paflagonio que siendo esclavo no dejó de ser libre y que tal vez lo fue aún más que aquellos que por derecho propio se supone lo son. No recuerdo el nombre de aquel esclavo Paflagonio, poco importa. Es su ejemplo y no el nombre lo que quería traer a colación. Calístenes y yo hablamos de él no sé por qué a menudo. Nosotros somos libres, pero no al sabio modo en que lo fuera él. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por los poemas y por la memoria. Entonces, ahora, bueno, la antología, como todas las demás, las podéis encontrar allá afuera, en la nuestra librería portátil y en Nacho Lázaro, de la editorial La Consentida, y a la entrada. Bé, doncs, ara ha arribat el moment de començar aquest encontre, aquest recital Assemblea, i qui millor per parlar-nos de què farem i de les dinàmiques que la persona que ja està en peu i que casualment ja té un micro a la mà, David Trasumante. Aplausos Antes vamos a despedir a Teresa e Isabel, que se tenían que marchar, y ya que os teníais que marchar, pues marcharos con un aplauso, ¿no? O sea, quiero decir. Muchísimas gracias por venir, ha sido conmovedor. Bueno, otro de los objetivos de este encuentro va a ser cada jornada siempre va a haber como un espacio digamos que más informativo o que nos invite más a la reflexión o que pueda de alguna manera afectarnos. Hoy ha sido, a través de esta antología, este ejercicio de memoria de saber que pertenecemos a una tradición, una tradición de personas antifascistas que llevan luchando contra el fascismo generaciones. Mañana estará, trabajaremos sobre el tema de la ecopoesía. Hola, Anne. Yo es que voy largando porque así me pongo para nota para nadie. Bueno, entonces, Paula, Paula, ese Piedad está, ah, estás ahí, vale, perdona, es que han sido muchísimas fotografías. Entonces, va a ser un poco así. Por eso lo de las chapitas, lo de las chapitas es porque así os podéis identificar unas a otras y saber quiénes somos, ¿no? Bueno, o por lo menos como nos llamamos porque ya saber quiénes somos ya. Bueno, hola, Sofía. Entonces, no sé muy bien, sí, creo que ya estamos todas, ¿vale? El recito de la asamblea es una dinámica muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla, es prácticamente un juego. Veréis, partimos de la hipótesis de que estamos en un momento de opinódromo, verborreico o absolutamente demencial, en el cual, encima, ante el empobrecimiento del uso de la retórica, como bien nos podría hablar nuestro profesor, Jaime Siles, ya es, bueno, voy a decirlo así como muy llanamente, solo decimos tonterías, decimos muchísimas tonterías al cabo del día durante todo el tiempo, estamos llenando constantemente. Creemos que la poesía, sin embargo, es ese ejercicio, ¿no?, de intentar apretar ese sentido donde emoción y razón generen un espacio de conciencia, de energía también, con las palabras. Entonces, la invitación es muy sencilla, que es simplemente, vamos a poner aquí un micro y un pie de micro y quien quiera sale y recita un poema. No hace falta que hagáis ningún ejercicio de introducción ni de explicación ni nada, simplemente leís un poema. Cualquiera de vosotras que os sintáis interpelado por lo que la compañera o el compañero o el compañere acaba de decir, sale y recita otro poema. Iremos generando una asamblea de poemas que dialoguen o se opongan o no, o se complementen, no sabemos qué va a pasar. Esa es la dinámica. Y habrá un tiempo determinado y en un momento dado, cuando se cumpla ese tiempo, cortaremos y ya está. y muy importante también esta invitación a que entre poema y poema lo que podamos disfrutar es de ese animal en vías de extinción que es el silencio que también está muy bien. Así que podemos empezar cuando queráis. Muchísimas gracias por prestaros a este primer recito de la Asamblea del Encuentro en Beus de Bociferio 2024. Gracias. Sí, sé. Sí. Sé algo del dolor archiazulado que vive en un campino obsoleto. Sé cómo caducan las cartas, cómo se ahogan los parques, cómo el dinero reboza el final de las amarcas sorteras. En este lounge bar se prohíbe el apodo en los números del bingo y yo ahí fumando a escondidas rodeado de viejas que auguran el futuro anillado a un desagüe. Yo he sido un niño sin sueño aullando auxilio en medio de la noche despeinado sin pijama. He llamado a mi madre desde la litera y he exigido volver a los jardines plateados que no existen. Yo he mirado mis pies intentando encontrar sus huellas y lo que he visto es el fantasma que seremos algún día en un armario pequeño rosegando los abrigos tropezando torpemente sin querer armar escándalo. Yo era piedra y estruendo era un gesto caníbal abalanzándose sobre palabras nunca dichas creía cantera de utopías mis deseos disidentes a ratos incontestados confiaba inocente en construir pilares de imaginación radical con esa roca magmática de mis vetas subconscientes era reverberación de raíces que acariciaban en los pálpitos de mis venas los nudillos que tocaban a las puertas de un abismo impronunciable yo era pólipo expansivo en su grito de muerte era grieta seca que acunaba una semilla tosuda por estallar en vida el cuenco donde reposan los cantos del jilguero para lavar mi cara y reconocerme de nuevo ¿qué soy ahora? quedan solo despojos de este letargo añejo de este devaneo horcajadas de mi desasosiego soy mensaje póstumo al autoengaño despeñado por la cumbre empinada de mis ya ausentes deseos caterva de recuerdos insospechados perdidos en una introspección para nombrarme de nuevo sin tanta impostura ni torpe aspaviento perduc demaneu un foc encés i jo sóc abre jove tendre vara verda d'olivera vora el tronc antic dels meus i no sé si mai cauran més tortes branques al terra cuit de terra clara d'una llar i no sé si la verdor o la humitat esdevindran olis daurats i saborosos i seran elles velles i jo vell i m'encendré salvatge en un descuit de llum com l'esbarger antic incombustible o seré fong o carn podrida o gallinassa sobre la terra humida d'un camp perm perduda ja la senda d'esbargers no sé española segun tú no soy española quen te ha nombrado juez de la nacionalidad no basta un cuarto de siglo afincada en este país ni siquiera sería suficiente haber nacido aquí yo la fiel heredera de tu pasado colonial yo de las últimas colonias tu gran desastre del 98 negra en esta región resultado de siglos y siglos de abusos violaciones y expropiación bajo el amparo del gran reino de España tremenda hipocresía mi negritud me impide ser española a tus ojos yo viva imagen de la esclavización sangrante causa y efecto de mi árbol familiar segado deja de asumir mi otredad y empiece a cuestionar como tus ancestros me anclaron a esta identidad muts pero no sex y el mal son y la morraja y el silenci y la grassó y la por y dins la por el mío mal son monetizat en plusvalúa el donoditis sota clau sota la pica del lavabo on hi ha les fulles de feita els perfums de noia bona el highlighter la bulimia i tot allò que ningú pensa perquè segna un tabú que ni és tabú si no se'n parla tu callaràs com cadascun un dels penitents que fan tabú del seu silenci tu callaràs si em veus el cos tot mutilat de plaer propi tu callaràs i miraràs a una altra banda si et prego seràs malson dispositiu de castració impermeable i farem junts el concòs de la violència que no mata però si crema quan cambia la estació i lléga la primavera el norte se vuelve destino i les aves se desplazan buscant un clima acogedor recorren sus rutas embandadas se crean familias de alta mar alternan el miedo por valor dichosas las aves que cuando las ven volando en lo alto del mundo libre nadie se pregunta de dónde vienen ni por qué emigran de vez en vez ¿quién pudiera subirse un avión sin mirar suspicaces en los controles sin canjear un visado a precio de riñón ¿quién quisiera atravesar una ruta insegura con la parca de escolta ¿quién quiere sobrevivir si vivir es la misión estado de tránsito que aboca tragedia renunciar al hogar al origen y hasta el nombre ¿quién ha trazado límites a nuestras ganas de sobrevolar los pormenores de tierras saqueadas atravesamos fronteras y nos exigen resiliencia resistir se ha convertido en hábito en lugar de dignidad ¿quién hará recuento de los cadáveres arrojados al atlántico o yaciendo en una fosa no es mi pasaporte la llave maestra a cada esquina del planeta hay de aquel pasaporte indigente con distinto estatus quo ¿quién sí quién no quién merece aventurarse sin peligros ¿cuál es el criterio a seguir quién elige sucumbir al exilio voluntariamente pudiendo morir ya no necesitamos un trabajo 48 horas de escarnio a la semana un proyecto de nación en democracia pagar la renta domesticar a los niños aparecer en el mapa ya no necesitamos un milagro mártires impostores jerarcas del poder para ignorarnos mutilarnos o desaparecernos honestidad en su discurso buenas excusas algo de suerte para no servir de abono a sus jardines de la muerte ya no necesitamos continuar eligiendo privilegios un estatus en la conciencia impuestos al alma dietas para reducir el peso corporal de nuestras culpas mentiras sobre el sexo justificar nuestros actos huir del deseo de huir ya no necesitamos pasaportes franjas en la identidad aduanas en el cuerpo viajar a un lugar ideal llenarse las entrañas de éxito instrucciones para llorar ya no necesitamos comportarnos como animales sofisticados perspectivas de la realidad fronteras en el sueño el cerebro o la memoria segmentar el arte para su estudio ni fundamentar la poesía para asegurar que existe rezo 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 la chamana de la macarena la cotidiana eternidad de la vida Raúl Van Eygem la vida es una imitación de sí misma que derrite máscaras todos los días a la hora del destino más prístino como el ala de una infrarrealista el sueño es una imitación de una canción de los Smiths los Zafiros o Cocteau Twins esta noche he abierto mis ojos definitivamente y veo que pude ser una poeta o el loco infatuada en su propio misterio la madrugada es totalmente situacionista veo la fotografía de Debord besando el párpado de Bernstein mientras ella sonríe todas sus teorías radicalísimas mi único sueño era ser ambos al mismo tiempo y para siempre el sujeto que desea y el deseo and I'm not happy and I'm not sad pudimos haber sido amigos en infinita discordia por no haber sido todo lo demás salva tu vida que yo salvaré la mía que yo la salvo todos los días cuando las manzanas se muerden solas alérgicas a todos los discursos del génesis he sido bautizada con el nombre de un barrio entero heredera de la magia de mis abuelas de barro mi sincrética relación con el mundo suena a traer colgado del cuello el amuleto de Bolaño juego a ser la madre de la poesía latinoamericana auxilio su pálido reflejo de alcantarilla me paseo imaginaria por las calles de la ciudad de México de mis recuerdos el helado de limón y un guarache de frijoles con harto aceite y smog al mismo tiempo veo salir cada madrugá una esperanza macarena que me obnubila el sentido y una áncora se me incrusta en el plexo traigo la daga en el pecho de todas las dolorosas mis amigas su precariedad mis queridos amigos mis hermanos con la desesperación laboral a cuestas pero con doctorado and I'm not happy and I'm not sad salva tu vida solo tienes una canta Morrissey en un eco chentero de eterna generación de la rebeldía mientras la vida vuelve a ser este caldo este muro un poema la fuga y yo vuelvo a ser una niña que está aprendiendo a hablar he travesat el centro de la terra he visto dromedaris y serp he visto pot ser ya pasar de llarg pero cert es que a l'altra banda no hay más mundo que el mundo no hay más no hay más no hay más Maestro, pon un mic en tu vida. Atravieso las fronteras con un neveo cuchillo para ver al otro lado. A tus ángeles con sus máscaras tribales deslumblar la noche. Y descubro el cartón piedra sobre el que se extinguen las cosas. Sopeso mi universo en su gravedad mínima sobre la nada. Veo como la cabeza de nuestro mundo rueda boca abajo y se lleva a las cenizas de otro mundo y siguen rodando. Comparo los objetos en la escala de Munch para retener este grito. Veo en el trasluz la condena de los caminantes y escucho las historias de mi dios abandonado. Domestico el ojo para ver los pasos de todo niño hambriento. Escucho en la escarcha la gravitación de los seres complejos. Y sé que todo está suspendido al caos que antecede a nuestra fractura. Aquí donde la muerte es un paso entumecido. Los cuervos esconden un sol fragmentado en esta noche. Donde habitan los demonios, la memoria del yeso. Y solo nos queda consumir el crack de las paredes. Se nos impone firmar el frío ante la vida. Los ángeles a nuestra medida cavan tumbas para los suicidas. La porcelana del cielo se quiebra. Mientras recorremos el mundo para buscar un trozo de verdad. Con el que aplacar nuestra ambición. Se tambalea esta pobreza y lo barroco. Nos descalzamos ante el abismo en busca de nuestro propio corazón abandonado. Soy el refugiado, ahora y mañana, aquí y en otra parte. Bajo la lluvia o al sol, en invierno o verano. Ante los hombres y ante las mujeres. Ante los sabios y los locos. Junto a los árboles y las heridas y las hierbas. Tanto en la ciudad como en el campo. Soy el refugiado en la tierra como en el cielo. Belibor Colic. Uno. Este verano se ha inaugurado un nuevo espectáculo. Toda Europa ha participado con gusto cuando el telón se alzaba. Y había que comenzar a aplaudir a los muertos. A comenzar a separar cadáveres que se adherían sin querer a peces de exportación, barcos de lujo y fotografías con dobles sonrisas. Sin embargo, no es un espectáculo del todo nuevo. Esto es en lo que creemos, dice Europa. Esto es en lo que creemos. Cuatro. Los niños viajan dentro de las maletas. El sol muerde sus rostros y va marcando las rutas por donde las lágrimas hacen todas las horas sus peregrinaciones. Los niños duermen dentro de las valijas que intentan cruzar el desierto, el mar. Las tierras de los nuevos emperadores de reinos que resquebrajan y gritan. Un niño duerme dentro de una maleta. Y su sueño intenta engañar a los buitres. Europa ha abierto las tumbas de sus muertos y clava banderas sobre sus pechos. Espera ver aún sangre. Espera encontrar más carne para deshonrar. Ha llegado de nuevo otra revolución y los pueblos temen a las banderas y al polvo en los ojos. Los discursos que dan la bienvenida al odio hacen parte de la médula ya. Este maridaje se sirve con vino y queso fresco sobre la mesa. Gracias. ¿Qué quieres ser de mayor? Querría ser algo mágico. Un ruida con la barba larga y de un blanco casi transparente. Como un alma que cuelga inmortal de un pellejo que tan solo al ser observado vuelve valientes a las libélulas y a las muchachas. Un hada igual de grande que un pájaro mediano de piel púrpura y vuelo intermitente. Una ninfa vieja, viejísima, con pecas en los brazos, los dedos mutilados de pasiones, vestida de moho sobre una charca. Un enano de piel verde que se dedica a recoger astillas para pincharse resina oscura hasta cubrirse de dibujos protectores. Un dragón que hace largos viajes sin descanso mientras charla con las brujas jóvenes que se van de casa. Una sirena que investiga la manera de proteger los arrecifes de corales a partir de los cadáveres que dejan los barcos hundidos. Un armario lleno de ropa suave y azul, hecho con la madera de un árbol que fue amigo de un fugitivo. Una bicicleta marrón como un caballo con la que pasé a la que fue mi hermana entre los cinco y los siete años. Un bosque de follaje perenne, es decir, siempre verde. Una gata con los ojos indescifrables y el ronroneo incansable. Un libro ilustrado de tapa blanda y doscientas veintidós páginas. Un fuego atento. Pero, si no hay más remedio que ser una persona mayor, sería asesina por una noche. Tranquila, acabaré con la vida de una niña y en la tierra, sobre su tumba, dejaré un puñado de pétalos, una onza de chocolate y una pulsera de cascabel. Poco tiempo después, sería artista, curandera, mensajera y cualquiera de los oficios que se quedan entre medias. En todos, enseñaré a los niños a olvidar su futuro. A qué huele el corazón cuando duele, a cenizas alquitranadas, tierra seca que asfixia cuando reptan decepciones para autopreservar halos de vida conjugados en lenguas del refugio inducido, indigestas por la falsa comunidad internacional. Apesta a restos de fósforo blanco que envenenan al miocardio, anunciando un invierno nuclear, un infierno de opresiones arrimadas a infames palabras. Nacba, Naxa, Kibbutz. Mientras, atestiguamos impasibles un asedio colonial despiadado, una insultante expresión de limpieza, genocidio que las fauces de la tierra deberían engullir hasta descomponerlo en bacterias, en nutriente del humus alimenticio para los nuevos olivos que parirá la tierra palestina una vez liberada. Este corazón desprende olor a sangre, a necrosis que paraliza conciencias, interrumpe gestos de bondad ahogados en acuíferos contaminados, la condena de una gasa sedienta, transfigurada por la ocupación en barrotes que aprisionan a cielo abierto. Insha'Allah, que huela de nuevo a jazmines, insha'Allah bailando en Haifa y Betelhem, saboreando el cítrico naranjal, la dulce maíz en Ramala, sin que las rocas inmemoriales tengan que tragarse escupitajos a los panteones de sus ancestros, sin que los poemas de Darwish y el linaje de Rawis de su digno pueblo sean mancillados por sionistas maldiciones. El corazón, pisoteado por tantas y tantas botas, atravesado por tantos checkpoints que trazan el laberinto del apartheid indecible, navega con la esperanza despierta y la ilusión de la emancipación remando sobre las cuencas de sus propias grietas. Y al otro lado, de una cúpula de hierro, ve renacer con el clamor de tantos pueblos que van a su encuentro, un miocardio que recubre, un domo orgánico que rescata en su calor, hoguera para encender la primavera negada al sueño soñado por generaciones, encarnar en el latido acompasado. La libertad que le infatuó y nunca régimen alguno pudo arrebatarle en su huida incesante, apasionada, hacia la raíz donde late la vida, la vida, siempre la vida. Con las manos señalando el camino, vacías de promesas sedientas de sangre, tras un silbido se escucha el arrullo de un proyectil impactando en la carne. Se quiebran las voces a ambos lados, desde el eje fronterizo hasta tu pantalla, se apilan los cuerpos causando estrago en la hermana que en cólera su llanto estalla. Filas desarmadas rebosan las calles a rendir sus respetos a vidas sin nombre, reducidas a un número en aumento en las crónicas habituales de los no más que cuerpos que absorben la desidia o muda indiferencia de quienes adoptan la necropolítica como alimento. En esas filas donde yace la comunidad, la conciencia paliada sale en busca de respuestas. ¿Por qué cuando los migrantes son negros los sentencian a las puertas? ¡Gracias! Narcís, a veuran-se a l'aigua d'ell. Nit, nit tot ell, nit de dolor, nit de dolor que l'embolcalla, nit humida de dolor que l'embolcalla, ara que ve l'hivern i tot és fosc i ve la nit i la vinguda de la nit com un llençol humit, humit i fosc i ve la nit que és un brau de dolor, fosc i humit, renillant, bramant de sang, un brau humit de sang i d'aigua, un brau humit de la sang que li brolla i ell ha veurat a la nit. Brau de dolor, humit de dolor en la nit, bram de brau de dolor, cau de nit de dolor, de la set insaciable, ser fang, irromandre en la nit fosca i negra del fang, de la sang de la nit, que és hivern i és la nit negra i fosca i salvatge. Tu miraves la nit, tu miraves, tu miraves la nit, però la nit no et mirava. Tu buscaves els ulls de la nit en la nit, tu buscaves el fosc de la nit en la nit, tu buscaves la fosca en la fosca i és fosc i tot l'arbre d'ocells, i tot l'arbre d'ocells ajocats en la nit, i tot l'arbre d'ocells foscos, foscos de nit, en la nit tan humida, i tot l'arbre d'ocells mentre es faigua la nit, mentre es faigua la fosca, la fosca aigua de nit, rosada de sang que en la nit del dolor, ventre fosc de la nit, batre fosc de les fosques, en la fosca nit lluna nova, i la nit, i la nit, i la nit, i tu res en la fosca, i tu res en la fosca, i tu res, i tu res, i tu... Plorava com si em matessin, perquè la pluja no mullés la cara. La meva voluntat van ser les catarates que em naixien sota els ulls. El món tocant me'n feia mal, i jo no podia parar de ser allà, i allà, i un altre cop al mateix lloc, amb l'aigua de la pluja estenint-se sobre mi, com l'aire i la terra sota els peus, sense parar tota l'estona. Plorava amb força, per protegir-me de la pluja, preferia l'aigua del meu cos, que l'aigua del cel, perquè l'aigua del cel provenia dels núvols, i els núvols provenien del mar i dels llacs, i contenien partícules dels homes. Plorava amb força, per només mullar-me amb la meva aigua, perquè en l'aigua del cel hi eren els homes, somrient dins l'oceà, a les platges, a la costa, dins les piscines, pescant, matant, farint alguna cosa, fent submarinisme, o llançant algun cadàver a la mar. Ara, ahir, abans, després, el temps, en la seva plena longitud, a sobre meu, a plom i lent, somnolenta, passejo als ulls, penso de nou, com ahir, i abans d'ahir, en els rostres i paraules que governen el relat amb què em concebo. Camino, i res no espero, mentre ballen les agulles del rellotge, en cercles i fugen els rostres i els futurs, els futurs, que m'estomen les hores a la cara mentre ploro per protegir-me de les restes dissoltes a l'infern. Poetas, a todos se nos aparece el terror, y cuando se me aparece a mí, se me aparece así. Para que no me alcance el diabólico motor humeante de las fechas vencidas y los teatros vacíos, con los dientes triangulares y afilados aparece. Y yo escribo los lunes, entre pausas en el curro, bajo sombras de mis jefes siempre vivos, coloco estas palabras sin valor económico, como se lanza una moneda al aire o se posa la mano esperando a la moneda del de arriba. No soy el único que sueña escondido así. Cada vez es más grande lo que tiene que llegar a este almacén de mierda transportado en Uber. Un almacén que deja atrás de sí cadáveres y cadáveres de gorilas hinchados bajo bicicletas para turistas. Pero, ¿a quién se le ha podido ocurrir esta locura? Cada vez que me siento a escribirlo, se activa una cárcel de pegamento que late y expulsa hormigas como torres ojerosas. Y es un gran tentáculo que suda y bloquea mi voz. Es la hora en que se derrumban los ídolos arrancándose la barba sobre los trampolines pelo a pelo, trampolines hacia el vacío verdoso de cunetas. No puedo decirte lo que he visto salir una vez y dos veces y tres veces del reloj de la pared. Es como un horror vendado que algunas veces no puedo. No puedo describir su profundidad empantanada. Es imposible. Cada vez que me siento a escribirlo, cuchichea con la sonrisa brillante un viento esquizofrénico al que ni siquiera los perros más asustados se atreven a escuchar. Parece el nacimiento sucio de un túnel de quejidos y metales, la baba sobre la que se arrastra una cólera hueca, el engranaje estudiado de los traumas infantiles en persona. Es la culpa ilustrada por Harry Clark en la última pizarra. Así, así es como se llega al paritorio de mis toses, a mi maelstrom perfecto. Me encantaría poder escribir sentado sobre el universo de la infancia transparente, sobre el humilde paraíso que canta suave todavía en el pecho de cualquiera, sobre los paseos cortos en los que dijimos tanto, pero me es imposible. Y de sobte en veig sobrevolant la terra, mare llar de mars i mages, on veig totes las casas i totes rostres. Y de sobte la terra es parteix, s'obri per algún punt desconegut y comienza a estendre es plana, a planchar-se vidimensional. La terra plana de lluny es fa clara i distingible des fils i cordes i penchois que les objecten des del lloc. I ara la plenitud del meu ull, del blau redó que ocupa el meu ull, que emplata cases i rostres, comença a contraure's. Les muntanyes cruixen, les mars bufen, les terres s'abracen i s'abraonen, les ciutats s'esperonen, els florers es fonen, els colors es mesclen i els cors s'empelten. I els meus cabells que cada vegada més fluixos sostenen aquest breu món el veuen reduït a un punt. La terra reduïda a un punt infinit i inespillable on el futur no hi és més, sols un llit en l'horitzó de la galàxia. I encara aixina hi veig totes les cases i totes rostres. Aixina la rosa de mi vaso solía ser cotidiano, extasiada por el exilio reprobable, violento, incesante, diario y continuo, que constriñe, que avasalla y subllaga la posibilidad de brotar. Intentar silenciar mi preludio mi preludio no és heroïc ni poètic, no és loable ni estúpido, no és inútil ni fructífero. És, en sí mismo és, la desesperanza, la violència y el sufrimiento descuartizados. Son, en sí mismo son, los insultos del compañero, los exabruptos de la cajera, la desconsideración de la amiga, los rechazos del proscrito, los cortes en el muslo gritando sin notas y ansiando el final. Suicidio, viejo conocido, innumerables veces te bailé en solitario, tantas, tantas, tantas que me avergüenza contabilizarlas, tantas, tantas. Y no por falta de ganas te alejé, recuerdos nebulosos de bucles angustiosos de una existencia carente de horizonte. Regenerando mi piel, reconecté con el tic-tac de mis latidos. Me autoricé al fracaso, me tatué como código de barras las palabras no válida. Y al resurgir de los cimientos mentales anclados a la imagen de quien debiera ser, y al entregarme con fiel abnegación a la búsqueda consciente de la versión de quien sueño ser, abracé mis rarezas. Me tildé de anormal con soberbia, cual emblema inquebrantable de mi autenticidad. Y tú, suicidio, viejo conocido, te menciono y te mantengo vivo como recordatorio constante y maldito de cuán rápido se reunificarían nuestros sinos si me desautorizo, si me descuido, si ceso de priorizar mi tan bien venerada salud mental. Seguimos furiosos en las ciudades, galopando poemas como la sacerdotisa punk, soñando un acorde de The Mars Volta, pidiendo permiso perdón a la tierra por ir improvisando conciertos utópicos, caminando como The Revenant, arrastrándonos dentro de un caballo para dormir entre vísceras animales, calientes o callados, muertos o renacidos. Seguimos furiosos en las ciudades que no saben tu nombre pero lo intuyen de todas las personas que fuiste que no recuerdo que me he inventado, furiosos de ira fundamental, rayados con tinta de asombro. Seguiremos caminando mientras algo como la conciencia, la música o el amor persista. Seguimos furiosos en las ciudades con sus tiranos de papel, sus instituciones pútridas, sus toscos engranajes burocráticos, su sistémica inmundicia en contra de la corrupción y la destrucción del sueño de vivir en paz con salud y justicia. Dile tus planes otra vez a Dios. Te lo aseguro, nada será igual a la última vez. Seguimos furiosos en las ciudades rompiendo paraguas suicidas que no entienden razones para tu partida inolvidable. Se me petrifican los brazos por la noche de imaginar impactada tu última visión del horizonte espectacular de tu tristeza. Lamento tanto, querido amigo, no haberte sostenido los pies con mis poemas. que haces ave blanca y solitaria atravesando la noche que ha... Ayer me encontré una anciana de unos 80 años en el metro cantándose unas tristes rancheras. No pedía dinero, solo pasaba tranquila y sentimentalmente entre las pasajeras como yo y la gente que le dábamos limosna casi por formalidad. Porque se veía raro eso de que hiciera algo tan lleno de alma sin pedir nada a cambio. Porque nos desnudaba que mostrara con tanta sencillez su vulnerabilidad. Sí me viene ella. Esa chamana urbana se ganó, me aprecio por ser sin miedo y sin esperanza no más. Esa señora sí me representa, no sus falsas democracias de mierda para elegir más mierda y creer que la mierda va a salvarnos. ¿Recuerdan cuando decíamos que un día la realidad iba a colapsar? Ese tiempo es ahora. Solo nos queda aliarnos, sobrevivir y luchar. Cada una escoja sus armas y batallas mientras pueda. La señora del metro por ejemplo cantaba una limosnita de poesía para esta alma hambrienta de vida una limosnita de poesía una limosnita de poesía para esta alma hambrienta de vida una limosnita de poesía a las ángeles caídas que hemos sido devoradas por ciudades hasta volvernos polvo y caos caos del polvo niñas segregadas de sus sueños sabias de la sed del sedimento indigentes de la fe nosotras las dialas rotas solo merecemos la soledad más solitaria el silencio de su Dios la muerte en paz de nuestro yo nos queda temps para un último poema así que simplemente eixit para avisar que el proper poema que llegiu no sé qui el llegirá pero será el darrer ya está sea la luz y fue la luz Génesis un mundo nuevo bajo el uso de una soga para partirse el alma donde los cántaros de hierro aflojan la moneda con la que se vende el pan diario y oímos la batalla que canta el aire con su boca de cemento los pájaros heredan esta tierra llena de margaritas secas es asesinato cometer el acto suicida de la vida y despierta el barro sobre nuestras cabezas rojizas esta salvación de vientos que retuerce la lluvia sobre la escala incendiaria en la que cuelga el álamo de cuarzo las ansias de un poder nefrítico que adormece la lana que balancea la noche las sábanas de polvo condena a todos bajo el tímpano helado cuchichean con la idea de la muerte y se quedan con hambre este silencio en el que nos entregamos a barrer las estrellas aprendemos a escuchar las piedras saltar las nubes tras la búsqueda de alas bajo el yugo impuesto por la intención más noble un mundo nuevo bajo una madre cociendo especies en un caldo de lirios con pisos llenos de gente maldita que adentelladas niegan la noche y niños que caen como copos helados en el bolsillo del tiempo este juego abstracto en el que juegan los perdedores y busca el grillo su voz en una partida de cartas donde al atardecer beben las cucarachas y sigo encontrando los azulejos sangrando por la alianza nueva y sigo ciego para ver el mediterráneo levantar el granizo de los cuerpos y pienso que se cerró la noche y los encontró a oscuras y piso entonces en falsos sobre cubiletes metálicos y callo por un salario y un sabor astilla denuncia la herida que me hago con el pecho con el celofán quemado que se consume en los relojes y si sé que es siniestro pensar la luz hace sus paréntesis me disloco el hombre de la dicha y juego a ahorcarme con esta soga Muchas gracias hemos escuchado Ahora después vamos a hacer una pausa después escucharemos la fiesta consciente la tercera parte de esta jornada en paraísos modelados con JPGR y Xotagua pero el encuentro no acaba en este escenario la idea es que visca más enlá y ahora podéis ir ahí y hablar de libros y beber cerveza beber, quien no vuelve alcohol, también hay suc de poma que está muy bueno y continuar compartiendo poemas porque sé que hay muchos textos que se han quedado en los libros, en los fulles o en las pantallas pero aún se pueden compartir los unos y los otros allá afuera y al largo de estos días porque la intención es que os conegueu y compartíu cosas entre vosotros así que 10 minutos y volvemos entrar muchas gracias